...que en verdadero no es un mundo computable para cualquier sistema que tenga algo matemáticamente significativo. Bueno, entonces, en una historia de Tullio, él estudió en el Belguer y se encontró en el programa de Tullio, en el Belguer, había un problema de Alzheimer, que es el problema de la decisión, que estaba todavía abriendo. Así que no se había podido demostrar ni por sí ni por sí. Y además, esto surgió de manera más en interés, aparte, en termos de guerra, porque si un sistema inconsistente y completo, automáticamente es decidido, bueno, lo mismo que es decidido, está más o menos estigmatizado ahí. Lo que hubiera hecho en el primer documento era que el sistema tuviera una máquina de decidir. Entonces, si yo tomo una compra bien formada, lo pongo en un número finito de pasos, un número finito de desplazos de tiempo, me dice si va a poder ser identificable o no. Entonces, como decía, si el sistema fuera consciente y completo, como es el cambio de los sistemas, automáticamente iba a ser decidido. Supongamos que no tengo una posición de un cálculo de proposición. Si no lo supongo bien, alguna vez hemos oído hablar de tablas de verdad. Entonces, si uno puede dar una fórmula, lo puede analizar, por lo tanto, todo el cuadro imposible de ser los variables, si siempre le da uno de los resultados, si es una posición antología, si siempre va a la verdadera para todos, o tal vez, es una fórmula de la realidad, y entonces sabemos que va a ser teoría, para que lo posicionen como bien. Y la tabla de verdad, entonces, me da un método de decisión. Yo no tengo que directorar el teórico. Basta aplicar la tabla de verdad, obtengo que es una ortología y ya está. Estoy muy contento de que yo lo he hecho. Y eso sin embargo, se puede hacer como el sistema inconscientífico, en el sistema mínimo de la matemática, de la teoría de los números, 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 de los números. Entonces, la pregunta surgió, bueno, antes se pensaba que era posible un problema, entonces se va a ser decidido, y manejó cuatro veces, ahora sabemos que no hay problema, por lo tanto, será decidido y no será decidido. Bueno, lo metido y todo, el no es decidido. Mediante la creación de esta manera. Es decir, lo que he dicho fue una cosa que es probable, es un decidido y claro. Es decir, una herramienta capaz de hacer un procedimiento mecánico. La aplicación mecánica del método. Sin que uno tenga que poner su ingenio, su nutrición, para que ver qué realmente. Uno pone la máquina funcionada y le tiene que dar un problema. Entonces, ¿qué es lo que esa persona hace cuando realiza un procedimiento mecánico? Bueno, lo más simple es, supongamos una cuenta. Entonces, mira el símbolo, que está en un cierto estado, que está en ese símbolo, y lo cambia o lo deja, y se mueve a ver el símbolo. Puede caer a la derecha o a la izquierda. O se queda en ese mismo lugar, y cambia probablemente de estado. Va al estado, que no se puede significar, yo ya leí ese símbolo. Entonces, si este método, el va, estado, símbolo, leído, yo voy a obtener una perna, un estado, un nuevo estado, que puede ser el mismo, un nuevo símbolo, que puede ser el mismo, y un movimiento, a derecha, a izquierda, o cero, en ese lugar. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, que es uno que salió, uno de los que me interesa, que era una de las artes, una de las artes, que era una artesanía, que era una artesanía, con una artesanía, con una artesanía, con una artesanía, que es una artesanía, y, entonces, con un museo, en este mundo, pues el mundo está bien, entonces, si el mundo se impara, eh, cuando no sé si se le va a saber, creo que, ahora igual vamos a ver las cosas, en el estado cruceo, leo uno, voy a dar el exacto, y paso al estado común. Entonces, leo el segundo uno, en el estado común uno, en el estado común uno, leo el uno, voy a dar el exacto, y vuelvo al estado cruceo. Entonces, por lo que sale, si el número de impacto, el estado cruceo, leo el segundo uno, y luego, en el estado cruceo, y el número de impacto. Entonces, pasa al estado común uno, y leo un banco, y luego, en el estado común uno, leo el segundo uno, voy a usar el caso del estado dos, en el área del estado yapıyorsun dos, y leo el segundo uno, escribo el punto uno, por el lugar del marco, y me quedo registrado en todos y después vamos a ver que no hay más soluciones entonces lo que hace para procesar y sacar los demás círculos es la ley de duda deja un espacio para que se note digamos, y escriba un número sí, 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 pero hay un par y claro, ese número es par voy de un cero a uno no hay poco cero, que es una solución no hay que separarse tal y un nada de eso que sí, vuelvo a pensar que el resto es el libro que se saca en la por dos es uno y la clase esta es la forma de escribir las inscripciones las inscripciones que acabamos que acabamos 0-1 a 2-3 1-2-2 etc. de esa manera es un entendimiento súper simple en realidad es un entendimiento pero siempre es un entendimiento entonces a partir de esa formulación tan sencilla las conclusiones que obtuvo fueron muy interesantes siguiendo un poco con la historia de Fulín cuando él tenía los resultados de su máquina y las cosas que obtuvo a partir de ahí se lo mostró a su documento entonces quedó impresionado por la profundidad de los resultados y entonces hizo dos cosas primero influyó para que Turing fuera a estudiar con Church en Estados Unidos que es lógico ya en ese momento en Princeton que era el centro de excelencia matemática en ese momento y Church estaba haciendo cosas muy parecidas entonces inclusive Turing tuvo que reformular algunos de sus resultados porque ya eran demasiado parecidos con los de Church habían sido obtenidos independientemente perdón que tenía que reformularse a... entonces bueno primero influyó para que Turing concubiera una beca para ir a Princeton y por otra parte influyó en la Royal Society para que él publicara el artículo que ha terminado en sus procedimientos a la Isla